Asistimos de nuevo al guirigay del tripartito nacionalista de la Generalitat Valenciana. No sabemos si quieren poner una tasa turística o simplemente es un susto, no sabemos si quieren subir las bebidas azucaradas o simplemente es un susto, no sabemos si van a luchar por las inversiones que necesita la comunidad valenciana o simplemente es un sueño, y no sabemos si trabajan mucho, poco o nada, no sabemos si se colinan mucho, poco o nada. Y en fin, no sé, si es una puesta en escena o es un teatro para provocar una ruptura y convocar a elecciones anticipadas porque ya no les llega la camisa al cuello, lo están haciendo muy bien.